¿Qué buscamos? Siempre soñé que mi mamá había enterrado algo acá. ¡Ey! Esta es una... una película muy importante para nosotros. Tenía una película, mirá. 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 La Plata, San Juan, unos centímetros de distancia. No quiero ir. ¿Te acordás que mañana viajamos, no? ¿Preparaste tus cositas? El tiempo dice que sigas por el camino que es verde y conduce a una línea. Es el horizonte que viste en tu sueño. La, 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 la... La, 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 la... La, la